¿Qué sabes todo si en el cielo hay mis ideas? ¿Qué sabes todo en mi vida para tratar de así? A veces pienso que hay algo entre los dos No deja que nos entendamos, ya no sé qué hacer Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, Isa, Isabel, háblame Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, Isa, Isabel, háblame Y paso a buscar a las seis, como quedamos Y llegas a las seis y media, me empeñas en vaciar Quieres ir a pasear todo el día Y yo quiero ir a bailar Pero a ti me da igual Ye, ye, ye Uh, uh, ah Ye, ye, ye Uh, uh, ah Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, Isa, Isabel, háblame Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, 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 Isabel, háblame ¿Qué sabes tú si me encierro en mis ideas? ¿Qué sabes tú de mi vida para tratar de así? A veces pienso que hay algo entre los dos No deja que nos entendamos Ya no sé qué hacer Ye, ye, ye Uh, uh, ah 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 Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, Isa, Isabel, háblame Isa, Isa, Isabel, óyeme Isa, Isa, Isabel, háblame Isa, Isa, Isabel, óyeme ¡Gracias!